A Hernán Coria, lo saludamos a él y le damos la bienvenida a esta nueva edición 2024 para hablar de cine y de espectáculos presentado por las Tipas Boulevard a nuestro querido amigo el Negro Arevalo. ¿Cómo le va, Don Negro? ¿Cómo andás, querido Capocha? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me reciben bien de ahí? Excelente, no lo toque más. Bueno, listo, estamos acá. Bueno, como verán, estamos haciendo radio por la mañana, así que aprovechamos este pequeño break para hacer un momento de lo que tiene que ver con el cine. Bueno, espero que también el tema de los aumentos, por Dios, hoy subí al colectivo y me querías matar. No, tremendo, el Bondi se fue también carísimo, ¿no? Con el aumento. Y yo, de aquí, de Freira a San Francisco hasta aquí, hasta San Francisco, son casi 3.700 pesos la ida, o sea, son 7.000 mangos ida y vuelta. Y para ir hasta Morteros, son casi 7.000 pesos de ida y 7.000 pesos de vuelta. Una locura, una locura. A Brickman, 6.000 y algo. Muchísimo. ¿Y vos no tenés que hacer todos los días ese viaje? Yo lo hago todos los días, son casi, sacando un presupuesto más o menos, son casi... Casi 100.000 pesos, casi 100.000 pesos por mes. 100.000 pesos por mes en pasajes. En pasajes. Tremendo. Negrito, vamos a ver lo que tiene el espectáculo de Las Tipas Boulevard, que no paró, no paró y sigue, 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 sigue trayendo cosas lindas. Como siempre, Las Tipas Boulevard tiene, por supuesto, todos los estrenos en este 2024. Las vacaciones, por supuesto, te ha acompañado a vos, que estás de ahí del otro lado, que vas a la sala y que, por supuesto, te metés de cabeza a mirar la película que está en todos los cines del mundo. Y, por supuesto, Morteros no es la excepción, es el lugar maravilloso, fresquito, una sala realmente increíble, donde podés estirar los pies ahí, te hacés una siestita unos 15 minutos antes ahí, por si andás con problemas. Es hermoso, es comodísimo. Así que Las Tipas ya tiene la primera película, al menos nosotros la estamos mostrando en este periodo 2024, aquí en la pantalla de Conner. Escuchá este nombre, Demon Slayer, Kimetsu no Giaiba, es un cordobés que se tomó un ferner con coca y no sabe deletrear, no. Bueno, esto es una, siempre decimos que todas aquellas series que antes, Massinger, Massinger en aquel momento, ¿se acuerdan? Te digo una cosa, Dani, nunca, pero nunca, nunca me llamó la atención los anime esponja. ¿No? ¿No te llamó? No, no, ni los, ¿cómo se llaman? No, no, ni todos estos acá, los que nombraste recién, ¿cómo se llaman? Sí. Los Dragon Ball, eh, da todo eso. Sí, claro. Es más, venían jueguitos, cuando íbamos a la sala de juegos, que venían los, estaban los flippers y las otras, los videojuegos, que venían los chicos, que tiraban a esos rasgos, que son todos muy así, ¿viste? Sí, 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 sí. No, no me atraía, nunca me atrajeron eso, ¿qué? Mirá vos. Sí, sí, los, eh, Pikachu, todos esos, ¿viste? Esos bichitos, ¿no? No, a mí es poco, pero hay gente que es fanática, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, hay chicos que son fanáticos, fanáticos del anime y de los, los otaku y que coleccionan todo este tipo de cosas. Y los Sakamoto y los Sakamoco y todo, la verdad. Todo, sí, tu culito Sakayama y todas esas cosas. Bueno, en aquella época nuestra estaba Massinger y después estaba la serie de los campeones, que eran prácticamente jugadores de fútbol, que también, vos sabés que hacían jugadas que solamente las hacen ellos en esas animaciones, que era imposible de hacer en la cancha. Yo quería hacerlo una vez y me tuvieron que internarme, me decían vos tal cosa. Pero ya era medio pavo esa época, imagínate, este, ahora. Pero bueno, lo cierto es que esa es la película que se estrena en la pantalla de las tipas Boulevard, así que bueno, aprovechen para disfrutarlo, aprovechen para ir a, para aquellos, como decís vos, que son fanáticos de este tipo de cine, de fantasía y anime, ¿eh? Obviamente, si quieren saber qué es lo que hay en la pantalla grande, tienen que ingresar a la página web, pueden bajarse la aplicación, ya saben que pueden sacar también la entrada a través de la página web, para no tener que esperar cuando van allá, ¿eh? Ahí tienen todos los estrenos que ya hay dando vueltas, de las películas que ya se han estrenado durante las vacaciones, iba a decir el verano, porque estamos en verano todavía. Así que ahí tienen todo, cliquean, ven los días en los que están las películas, pueden tranquilamente sacar el ticket para, insisto, como decía recién, peco esa redundante, para no tener que esperar. Así que ahí tienen todo lo que ustedes están buscando, lo encontrás en esta maravillosa página que además tiene toda la sinopsis de lo que es la película, te van contando cuándo es el estreno, cuánto dura la película, porque también es importante tener este dato, la duración del film, para saber. Porque si uno le saca, por ejemplo a los chicos, bueno, los chicos se juntan tres o cuatro, viste que los miércoles hay taquillas de dos por uno. Sí, 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 es así. Entonces aprovechan, lo llevan al cine y cuánto dura esta peli, tanto, bueno, así lo dejás a tal hora y ya sabés que a tal hora más o menos lo vas, estás terminando la película y lo vas a buscar. Hacés durar el pochoclo, querido, que larga la película, ¿eh? Claro, es más o menos eso. Sí, te compras el jarrito de coca o de gaseosa, lo que sea, el pochoclo. Y a los riquelmes vas con el termo con el mate, vos que sos grande, escaneas el código QR ahí y ya te larga todo. Es fácil, muy sencillo. Es muy, muy ágil y dinámico el trámite por la web, que pueden hacer para sacar el ticket. Seguro, seguro. Así que bueno, ahí tenemos la primera película de este periodo de 2024, nuestro, por supuesto, con Conet en el aire, pero insisto, las vacaciones han sido maravillosas con todos los grandes estrenos y por supuesto vamos a continuar contándoles aquí todo lo que pasa en el cine de las tipas morteros. Bueno, la otra del espectáculo, y la hacemos cortita como patada de enano, bueno, hacerse un look, un outfit no es muy fácil. ¿Por qué digo esto? Porque no es tan barato, especialmente, al menos para aquellos que intentaron copiar el outfit a ella, a Tini Stuessel. Lizardo Ponce hacía una fiesta, bueno, invitaba a todos sus mejores amigos, vení vos, tomá la boda, dámela a mí. Y ella se hizo este outfit que vemos en pantalla. Un outfit que algunos intentaron copiarle, como les digo recién. Y bueno, uno de los programas populares del verano presentó lo que fue este vestido imponente que marcó tendencia, pero luego sorprendió por el precio. ¿Qué es? Algunas dijeron, che, yo quiero lo mismo. No me dice nada ese vestido. ¿Qué le encuentro? No dice nada, pero tiene algunos toques especiales de uno de los diseñadores más importantes también de la Argentina. Ya en algún momento también la había vestido para algunos otros eventos a Tini. Este vestido que estamos viendo ahora. Lizardo Ponce festejó su cumple. Y bueno, algunas dijeron, che, yo quiero lo mismo. Fueron a verlo al diseñador y le dijeron, yo quiero lo mismo que tiene... ¿Cuánto tenés en la tarjeta de débito? ¿Tenés ahí para debitarme? ¿Tenés para hacerme un depósito? ¿Tenés mercado pago? Le preguntaron ahí. No, no tengo mercado pago. ¿Y cuánto sale ese vestidito? Tres palos vale este vestido. ¿Tres millones de pesos? Tres millones de pesos. Se trata de un vestido de mangas largas, con capuche y bolsillos en el centro de la prenda. Era largo hasta los pies y de una reconocida marca. Bueno, estaba ceñida al cuerpo y con un tono lavado, es como le llaman. Así que ahí tenés a Tini, ese vestidito, ese outfit. Tres millones de pesos solamente para una noche. La fiesta de Lizardo Ponce, que cumplía un año y por supuesto invitó a su gran amiga Tini. No copien esto, no lo hagan en sus casas. No lo hagan, no lo hagan. No, ni se arrieguen. Tres millones de pesos. No, olvidate. Por un vestido, por este outfit como lo llaman ahora, bueno, pero a Tini se puede dar el lujo. Se puede dar el lujo. Son estrellas. Gana bastante, gana bastante. Nosotros somos estrellados y bueno, es lo que hay. Bueno, y podemos hablar un montón de cosas. Sabemos que el gran hermano en estos momentos se está ocupando la pantalla. Hay un gran hermano tucumano, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Sí, sí, me enteré. Ya hay quilombo también. Ya hay quilombo también. Y bueno, la idea es esa, la idea es esa. Por ahí cuando se apagan las cámaras viene el gran hermano tucumano y dice, bueno, si no hacen quilombo, aquí no vamos a tener rating, changos, ¿eh? Lo voy a decir el director. No de Niaca, ¿eh? Y van a comer sándwiches milaneses durante toda la edición que estén adentro. Especialmente santiagueño, ¿no? No, pero es un santiagueño que viene en Tucumán. Está bien en el límite. En el límite. Entre las termas y Tucumán. Ahí en la barra. Bien cerquita. Bueno, negro querido. Bueno, como siempre, un gusto tenerte de regreso, que formes parte del programa y del equipo de Conet. Bienvenido seas y vamos a seguir en contacto, ¿eh? Seguro. Bueno, felicitaciones a ustedes también que han arrancado en la mañana con mucho power y que la gente, por supuesto, tenga un encendido total. Que Conet esté en todos lados y eso nos alegra de sobremane. Así que un abrazo para vos, Capocha. Un beso para Iván. Un abrazo para todo el equipo que está ahí del otro lado. Y bueno, mucha mierda para este 2024. Nos encontramos el fin con el que viene. Gracias, chau, chau. Un cariño. Gracias, Daniel Arevala. Nuestro especialista en espectáculos y en cine. También incursionando en su primera parte de esta temporada 2024. De todos arriba.